...información, quiero arrancar el pase con Luis Majul y Marina Calabro. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Es quito el tránsito más o menos fluido. Y hablando de lo que pasa en las calles. Nosotros tenemos una... Nos estamos acostumbrando demasiado rápido a cosas que son inauditas y no se pueden sostener. ¿Cuántos detenidos hay? Dijo recién Carola. Dijo 29 demorados y detenidos. A ver, están a los tiros. En el centro de una ciudad, bien pudo ese tiro, bien le pudo haber pegado a alguien y matado a cualquiera. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos de acuerdo y además es clave lo que vos apuntabas, Pablo, que es que, bueno, los micros van custodiados por la policía, ¿no? Y nada alcanza para evitar el enfrentamiento. No, claro que no. Recordémosle a la gente que se está sumando, que es mucha por otra parte, y lo saludamos, que esto pasó ayer por la noche y al mismo tiempo se cruzan los hinchas, empiezan los destrozos porque rompen, como muy bien está mostrando ahora la imagen de la Nación, más rompen cordones, agarran las piedras y los tiran como proyectiles. Y bueno, después entendemos que las balas de goma son naturalmente de la policía. Bueno, otra cosa, cuando vos rompes cosas que tienen que ver con el espacio público, de alguna manera las tenés que pagar. En los países serios, en las ciudades serias, eso se paga. Sí, igual nunca pasa nada. ¿Se acuerdan cuando fueron las toneladas de piedras contra el Congreso de la Nación, en el 17, por la reforma previsional? El gobierno de la ciudad dijo que eso, bueno, se iba a encontrar a los responsables con cámaras, se iban a aplicar las sanciones económicas. A mí no me consta que se haya pagado nada. Lo pagamos los contribuyentes siempre. Imaginate cuando hacen cortes, piquetes. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Está Carola todavía o nos decís vos, Pablo, según la última información que es? Como quieras, lo complementamos. Creo que Carola está Carola. Está Carola. Está Carola, vamos a ella. Sí, sí, sí. Ahí me están confirmando que fueron 29 las personas demoradas. Lo que todavía falta que me confirmen es esta distinción que yo mencionaba. Si estas 29 personas que están demoradas todavía siguen detenidas, por eso hago la diferencia. Uno solo está detenido en lo que es el parte oficial, ¿sí? Así que si les parece, vamos a tratar de actualizar en unos minutitos. Solamente estoy en contacto constantemente con lo que es la policía de la ciudad de Buenos Aires para que nos den, digamos, el parte oficial, ¿no es cierto? Y decir la información concreta y concisa. Pero sí, al ratito de que se produjeron los incidentes, hubo 29 personas demoradas. Muy bien. Gracias, Carola. Hasta luego. Y nos metemos en la actualidad ya mismo porque, a pesar de que se conoció este dato ayer por la tarde, fue creciendo el escándalo alrededor del dato. El INDEC, primero, buenos días para todos, como corresponde a uno de los servicios. Hola, Marina. Pero muy bien. Hola, Mariana. Qué educado, Majul. Sí, date por saludado. Camila, ¿cómo estamos? Maxi, ¿estamos bien? Sí, sí, muy bien. Bien, siempre soy. ¿Cómo estás? Cortista, dos palabras. Aplomado. Te decía, a pesar de que fue creciendo la información del escándalo por la tarde, cuando uno la procesa y la analiza, le parece una locura que el INDEC primero haya decidido cambiar la fecha de publicación de los datos de inflación por una cuestión electoral a la que quisieron disfrazar de exigencias de la veda, que es mentira, porque el escándalo sigue creciendo y se interpreta como una manipulación de estadísticas para proteger a cinco gobernadores de cinco provincias distintas que se someten a elecciones el domingo, casualmente, y que cada uno de los candidatos están vinculados más o menos al frente de todos, ¿no, Camila? Sí, así es. Luis, ayer a último minuto el INDEC volvió para atrás, reculó y finalmente va a publicar el índice de inflación de abril en la fecha original, pero la verdad es que cómo se tomó esta decisión fue sorprendente. Nuestros colegas aportaban algunos datos bastante de color, pero interesantes a la cuestión, como que, por ejemplo, habían dos personas a las que no se había consultado esta decisión. Unos eran los técnicos que dijeron, esto es insólito, le contaban a nuestro compañero Francisco Jueven, esto nunca ocurrió. Bueno, en realidad pudo haber ocurrido en otra época, pero desde hace muchos años, ya desde que se desintervino el INDEC. Bueno, esto, en los años de Alberto Fernández tampoco ocurrió. Le cuento dos cosas. Gustavo Noriega, que trabaja con nosotros en la radio, en el Observador 107.9, que trabajó en el INDEC durante muchos años, hizo un libro, ¿se acuerdan de ese libro? Porque cuando lo presentó en la feria, Moreno mandó a su muchacho de los batatas y empezó a los sillazos. Vos sabés que la mujer de Gustavo está embarazada de su niño que ahora tiene 12 años, mirá, del pequeño Elías, estaban todos adoptados. Pero Gustavo Noriega me dijo, porque conoce a los técnicos del INDEC, que ya a principios de año, creo que con el presupuesto, se establece la publicación de qué día del mes van a dar a conocer los datos del INDEC. Está fecha exacta. Claro, calendarizado, le llaman. Esto que sucedió en estos días, ¿genera desconfianza sobre el número de la inflación? No, por el número creo que no. No, digo, porque si van y vienen, si no saben si lo van a publicar o no lo van a publicar, y si piensan en, digamos, de alguna forma cambiar las reglas, ¿por qué no las cambiarían? No, yo creo que, a ver, el INDEC tiene que tener un nivel de pulcritud tremenda para poder generar confianza en la sociedad y confianza en las estadísticas. Exacto. Esto que intentaron hacer, atenta contra eso, de la misma manera que atentó cuando demoraron los resultados del censo, porque esto también ya ocurrió en otro momento. Exacto, sí. Entonces, por ahora los especialistas no ponen en duda el contenido de esa estadística, pero sí está empezando a haber mucho más ruido respecto del desempeño de Marco Lavagna como titular del INDEC, dejándose presionar en algunas circunstancias, o por lo menos dando un poco a entender, sugiriendo los actos que toma como titular, bueno, sugiriendo que hay algunas presiones, como por ejemplo ocurrió con el censo y su impacto en la coparticipación. Sí, igual con el censo la sensación que da es que también hubo problemas técnicos. No, no, hubo problemas técnicos. Me parece que ahí el desajuste en datos preliminares respecto de segundas informaciones. No, todavía no está claro lo que pasó con el censo. Claro, el censo fue desprolijo. Con comparación con lo que pasó en la matanza, que hasta ahora se callaron la boca. Ahí vamos, Luis. Marco Lavagna, que venía precedido y que había ejecutado una administración bastante, bueno, no bastante prolija, primero fue Todesca, ¿no? Sí, el que normalizó. Y después Marco Lavagna está siendo puesto bajo sospecha. Ahora Marina va a mostrar algo, pero yo les quiero anticipar algo también que va a ser ruido. Como se están tirando las pelotas unos a otros, empiezan a surgir sospechas, novedades, y de hecho hay un sitio que se llama el disenso, que está publicando algo sobre Marco Lavagna que yo supongo que tendrá que, estoy seguro que va a salir a aclarar. Está diciendo que la consultora vinculada a Marco Lavagna le sigue, a Marco Lavagna, le sigue prestando servicios al Estado, cosa que estaría mal, y están hablando de una donación, insisto, Viviana Canosa ayer lo presentó, lo mostró, de un millón y medio de dólares que depositaron en una cuenta en Suiza y que involucraría, esperemos que no sea así, ¿eh? Yo quiero escuchar y ver a Marco Lavagna porque debe tener algo para decir de esto. Esperemos que sí, y que no diga, como dijo ayer en el comunicado, que el tema del cambio de fechas había sido mal interpretado, cuando en realidad todo es bastante evidente porque está atado a esto que vamos a compartir, que es el cronograma electoral para las próximas fechas. Ahí tenemos, bueno, el viernes de la discordia, era el viernes 12, donde debían inicialmente publicarse los datos, esta es la fecha que se intentó modificar, recordamos, como bien apuntaba Camila, que ya dieron marcha atrás, es la fecha en la que finalmente conoceremos el índice de precios al consumidor, mes de abril, por supuesto, respetando el cronograma. Y después, sí. Sigamos, perdón que me metí, pero volvamos un poquito al calendario porque es interesante, es muy gráfica esta imagen. Originalmente, esto se estableció hace mucho tiempo, el número de inflación se iba a conocer el viernes 12 de mayo. Marco Lavagna, ayer por la mañana, quiso pasarlo, dijo que lo iba a pasar al lunes 15 de mayo. Exacto. Con lo cual te salteabas por un día el 14 de mayo, que es cuando ocurren elecciones en varias provincias, que, curiosamente, están todas gobernadas por el peronismo. Ahí está. Bueno, estamos hablando de los comicios de mayo, hay ocho provincias que eligen gobernador, pero la fecha del 14 es la fecha de cinco provincias, ¿no? Ahí está el 7, que es el próximo... ¿Por qué 7? 7 de mayo. No, no, el domingo. Ah, 8 entonces, claro. Se vota en Jujuy, la Rioja Misiones, y el 14, que es domingo, por supuesto, elecciones en Tucumán, Salta, San Juan, La Pampa y Tierra del Fuego. ¿Domingo 7, domingo 7? Yo sé que es muy temprano para hablar de esto, pero a ver si me puede ayudar María Narias. No porque ella lo recuerde, yo lo recuerdo porque me lo hizo recordar Gustavo Noriega. Hace muchos años se habló, a propósito de esto, del síndrome de Barbra Streisand. ¿Saben cuál es el síndrome de Barbra Streisand? En un momento determinado, esto no se usaba. Unos paparazzi con un helicóptero consiguen mostrar la mansión de Barbra Streisand. Revisalo eso porque está muy bueno. Lo voy a ver. Y Barbra Streisand, para evitar eso, quiso hacer una movida más grande todavía. Viste, quiso, no sé, ocultarlo, hablar con los medios de comunicación. Y eso generó muchísimo más revuelo. Esto es lo que está pasando. Porque eso es lo que pasa siempre. Cuando vos querés tapar algo, tapar el sol con las manos, es al revés. Lo que haces es llevar el foco a eso, y que todo el mundo se ocupe de ese tema. Dos ejemplos muy claros para esta mañana. Perdón que es temprano. Uno, Horacio Verbisky queriendo anticipar la información que lo involucraba como un vacunado VIP porque sabía que se iba a publicar en Clarín. Todavía estamos analizando eso. Y el otro gran ejemplo es el gobierno anticipándole la foto del Olivos Gate al destape del mercenario, digo, del señor Navarro, y poniendo una exclusiva anticipada como si no se hubiese sabido ya que, desde acá, Guadalupe Vázquez lo hizo, consiguió la primera foto, que fue lo que determinó. Que había otra foto. El video les dieron, ¿se acuerdan? Y había videos. Los videos, claro, son los que publicó el destape. Claro, antes de que lo publique un enemigo, enemigo puesto entre comillas, porque hay que aclarar todo. Es cansador, pero hay que hacerlo. Hubo un encuentro secreto, ¿no? ¿Quién tiene el dato entre la CGT y Horacio? Que te lo cuente Max. Se juntaron ayer Horacio. Tan secreto no es. No, bueno. No creo que haya sido. No, digamos, trascendiendo un encuentro que no fue difundido. Ahí está. Y creo que, entiendo, porque lo he escuchado de algunos protagonismos, ha habido encuentros previos a este, ¿no? Es que la primera vez que se juntan, me refiero al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se juntó con lo que se dicen los gordos de la CGT, los líderes justamente de la CGT, que ha estado, lo sabemos, muy callada durante estos años del albertismo, incluso participando del gobierno. Cero paro. El único gobierno desde el 83 hasta la fecha que no le hizo, a la que la CGT no le hizo ningún paro. Verimos qué pasa con el próximo presidente. Exactamente. Ellos mismos entienden que, en función de esa pasividad que han tenido hasta aquí, sería muy raro que monten en armas a partir de un nuevo gobierno. Les preocupa el tema de la reforma laboral. Ahí aparecerán dos millones de eufemismos para maquillarles y llamarles de otra manera. Horacio Rodríguez Larreta le dijo, quédense tranquilos, no vengo a detonar el sistema, pero tiene que haber algunos recortes, algunas actualizaciones. Ellos, de todas maneras, están preocupados porque cada vez la masa de afiliados es menor y, obviamente, más el trabajo informal. Y, además, había un tema de una deuda de la ciudad con muchas de las obras sociales que parece que también se terminó. ¿Le suma a Larreta estos encuentros con la CGT, con los sindicatos? ¿Le sumará votos? Lo que pienso verdaderamente. Yo creo que los dirigentes tienen que encontrar, ¿eh? A la luz pública, a la puerta cerrada. Depende quién lo use. Si vos te... A ver, ¿mi ley qué va a decir? ¿Se están juntando los gordos en secreto? ¿Cómo le dice mi ley a...? La casta. La casta. ¿Pero cómo le dice mi ley a... La rata. Lo insulta. La rata. Bueno, entre otras comunista. Bueno, y algunos dicen, che, mira, para ordenar este país, vos tenés que establecer acuerdos previos institucionales, ¿eh? Hay quienes dicen, termino con esto, que ya hay que empezar a hablar con la Corte Suprema de Justicia, no para presionar los fallos, sino para ver en qué marco y en qué contexto jurídico se va a parar. Porque si la Corte, no sé, emite un fallo que le hace dar... Que pasó durante... Cuando empezó el gobierno de Macri, que hace devolverle a las provincias toda la plata que le debían durante años, años y años, desbalancea el presupuesto. Y eso hay que discutirlo. Pero hablando del presupuesto, una línea, Camila. ¿Aumentaron las jubilaciones? ¿Qué jubilaciones? A partir de junio, en realidad, lo que ha adelantado nuestra colega Silvia Estanga es que se estima entre un 20 y 21% de aumento a partir de junio. Hay cuatro actualizaciones. La de marzo quedó por debajo de la inflación. Esta volvería a quedar por debajo de la inflación. Ya había quedado cinco puntos porcentuales por debajo de la inflación en el primer trimestre. Y ahora, con esta estimación del 20 y 21%, la mínima quedaría en 70.300 a 71.000. Y la máxima, 477.000 aproximadamente. ¿En junio? En junio, en junio. Cuando la canasta básica para la tercera edad es... No, es que en realidad no tiene sentido comparado porque va a ser en junio, con lo cual va a ser por debajo de la segunda. Claro, pero a un aprecio de hoy, ¿no? Que estamos, digamos, comiéndonos la inflación de abril que todavía no se conoce y de mayo. Ya hoy están muy por debajo de la canasta básica. En este momento era de 69, si mal no recuerdo. Ya te recuerdo exactamente, no recuerdo el dato. Hay muchos jubilados que están dejando de tomar sus medicamentos de tratamientos crónicos porque no los pueden afrontar. Hoy, ¿eh? Hoy. Imaginen en junio. Imaginen en junio. Perdón, ¿le puedo aportar el dato? La canasta básica del jubilado. Vamos de uno porque si no es muy temprano. Vamos de uno, dale. La canasta básica del jubilado, el 8 de abril se publicó esto, 202.000. Ah. Hay un dato sobresaliente acá que es muy importante. Tremendo. Y no nos puede pasar desapercibido. Y es que los jubilados han perdido muchísimo en el gobierno de Alberto Fernández y han perdido mucho en el primer trimestre de este año y volverán a perder mucho en el segundo trimestre de este año. Y nadie está tirando piedras, ¿viste esto? Mirá vos. Ese es el dato que tenemos que tener en cuenta. Porque, la verdad, ¿qué importa cuánto sale la canasta básica en este momento? Si es obvio que 70.000 o 71.000, obviamente importa, claro. Claro, pero mirá el desfasaje que tenés hoy según el dato que aporta Camila, que es oficial. Por eso, pero 70.000 pesos, 71.000 pesos, obviamente no te va a alcanzar. Claro que sí. Chicos, que terminen bien el día. Bueno, falta un montón para que terminen bien el día. Pero que sigan bien el día. Sí, que sean felices. Viste la conversación.